El actor Fernando Colunga continúa en Miami la exitosa gira de su obra teatral, Oscuro Total. Aprovechamos la ocasión para preguntarle un poco de su vida al polifacético actor. Fernando, y se ve que te gusta mucho la actuación porque te podría ganar en dinero lo que produce una gira de dos años con solamente hacer una novela. O tres años. No hombre, no, mira, la verdad es que en cuestiones del teatro yo creo que es una cuestión de preparación. El caso Oscuro Total es una cuestión de preparación, es una forma de estar cerca del público, es una forma de poderte acercar, de poderles llevar un nuevo proyecto, de poder convivir, de aprovechar el pretexto, que yo siempre lo digo así, de la obra de teatro para poder acercarte a toda la gente que regularmente con una novela no puedes estar cerca, ¿sabes? Fernando, en este momento de tu carrera, ¿qué te emociona a esta altura? Yo creo que tú como actor sí crees que ya lo sabes todo, ¿no? Estás muy lejos de la realidad. ¿Pero tú sueñas con algo? ¿Con Broadway o sueñas con hacer una película en Hollywood? Sueño con seguir haciendo personajes, sueño con seguir creando, sueño con trascender, que siempre lo he dicho, sueño con hacer cosas interesantes. Yo creo que parte de la magia que tiene la carrera del actor es eso, poder soñar. Poder soñar y además son sueños más reales que los que regularmente podríamos tener en otras profesiones, porque aquí, bueno, pues puedes jugar a ser doctor, puedes jugar a ser deportista, puedes jugar a ser bombero o astronauta, o puedes jugar a muchas cosas. Entonces yo creo que eso siempre tiene un grado de emoción, ¿no? Empezar una nueva aventura y decir, me tengo que meter en la piel de alguien más a vivir una nueva historia. Fernando, ¿qué recuerdas de los Días de la Madre? ¿Qué le regalabas? ¿Algún momento? ¿Alguna anécdota? Mira, yo creo que para mí no existen los días como si fuera nada más ese día lo voy a festejar. Yo creo que los días para festejar a la gente que quieres son todos los días. Yo creo que la gente que tú amas hay que celebrarla todos los días, ¿no? El poder decir, estoy con ellos, yo creo que eso es lo más importante. Lo que les regales pues ya depende de lo que Dios te haya dado, de lo que el bolsillo te pueda permitir. Pero yo no creo que para un amor de madre, un amor de alguien que tú quieras, el costo vaya a tener una diferencia. Aprovechemos, aprovechemos un día como tal para decirle a todas las madres que están detrás de esa cámara muchas felicidades, lo mejor y que el amor las rodee siempre. ¿Y tú tienes tus boletos de su cuerpo? Gracias, no me hables de más prosperidad. Si me hubieras dicho eso desde el principio te hubiera ahorrado todas las cosas. Sí, yo sé, ahora tengo que pagarle al productor los boletos yo. Gracias, Fernando.